Y estaba hinchado, estaba hinchado de la cara, de aquí, de los dedos, todo, por tanta inflamación de este fin de semana. Mi hermano mayor cumplió 34 años y mi sobrina cumplió 4 años este fin de semana, entonces les aventé un fiestonón de aquellos y vinieron hasta familiares de México. Entonces, pues, a celebrar, ¿verdad? De todo comí, de todo tomé. Pero sí les quiero decir una cosa, lo que es el alcohol y cualquier otra droga, lo que es la sal, lo que es la azúcar procesada y lo que es la grasa, o sea, el colesterol malo, esas cuatro cosas es inflamación para el cuerpo. ¿Ok? Entonces, cuando yo tomo alcohol o cuando yo como mal, sí, me inflo, luego, luego, se me hinchan los dedos, se me hincha la cara, todo. Entonces, este video, yo me comí toda esa papaya, toda me la comí. En primer lugar, para que se me baje la inflamación, que ya se me bajó, ya no lo siento. Y en segundo lugar, para ir al baño, porque la papaya ayuda mucho para eso de estreñimiento, para sacar toda la comida, pues, a un tipo, este, un limpiador de colon o algo así, natural. Pues, déjame contarte, ya fui al baño tres veces y la última vez ya olía a papaya. Entonces, la papaya ya está saliendo. Así de buena la papaya para todo eso. O sea, la fibra en general, la fruta, el vegetal, pasa por tu sistema bien rápido y te ayuda a bajar la inflamación, lo hinchado y todo eso. Por eso, siendo el doctor que soy y todavía tratando de encontrar maneras de cómo ayudarnos a todos nosotros, el conocimiento de medicina que yo tengo, el estilo de vida que yo llevo y sabiendo cómo funcionan las pastillas, voy a crear un jugo, el jugo Valencia, que va a ser de lo más natural y va a ser muy potente para bajar la inflamación. O sea, un jugo de aquellos, el tipo jugo verde que se toman en la mañana, que aceite de olivo con limón para el hígado graso. Un jugo que uno se va a poder tomar en las mañanas con su proteína, ya será polvo o ya será unos huevos cocidos sin sal, obviamente, porque el huevo es buena proteína y buen colesterol. Entonces, al final del día, la dieta Valencia, para los que no quieren comer tanta fruta en la mañana, no tienen tiempo y se prefieren el jugo, el jugo es más fácil, pum, para adentro. Pero bajar la inflamación, ya tengo la lista de cosas, son ocho fruta vegetal mezclado y tengo que experimentarlo primero, tratarlo en mí, a ver cómo me cae, qué sabe, cuánto es la porción, o sea, la mitad de algo o la cosa completa. Pero de que va a ser lo más potente de antiinflamación, va a caer de maravilla. Porque una cosa sí les digo, lo que es el diabetes, lo que es artritis reumatoide, el lupes, lo que es alta presión, colesterol, ataques al corazón, embolios, casi, la verdad, casi toda enfermedad viene de inflamación. Es un, digamos, es un switch, algo que prendiste, algo pasó, prendiste el switch, ¿verdad? Es de apagado, aprendí una flama, digamos, una lumbre, una flama pequeña, ¿ok? Y al echarle lo que es el alcohol, procesado el azúcar, donas, pan, dulce, todo eso, sal, o sea, carnes pesadas, sal que uno le echa a la comida, a los alcoholes, a la comida, también a las bebidas, y las grasas pesadas, como el camarón, que es muy pesado, la grasa, colesterol malo, en otras palabras, comida chatarra, hamburguesas, todo eso, ¿verdad? Cuando esa flama prende y le echa una inflamación al cuerpo, esa flama crece y crece y crece y crece más, hasta que ya se te empieza la enfermedad o se te descontrola y estás, pero, mira, hinchado, ardiendo, con dolor, con todos los síntomas que te dan las enfermedades. Por eso, al hacer algo como la dieta valencia, que en verdad es mucho antiinflamación, muchas propiedades de antiinflamación, la gente se siente mejor. Tuve una señora que nada más comía carne todos los días porque ella trabajaba en un restaurante de Texas, de Brasil, o sea, pura carne, y le dolía la cadera, la puse en la dieta valencia y se le quitó el dolor. ¿Por qué? Porque ya no hay inflamación, se le apagó la flama y dice que ya no tiene ese dolor y no toma pastillas, no tomo nada. Entonces, voy a crear ese jugo para compartirlos con ustedes. Obviamente va a ser gratis. Yo lo doy gratis todo para que ustedes también puedan ser mejor persona, sea más saludable de lo que se pueda y tratar de no estar usando tanta pastilla para lo que es la inflamación, ¿verdad? Entonces, déjenme trabajar en ello. Ya tengo la lista, tengo que ir a comprar todo, hacerlo, ya cuando lo haga y me sepa bueno las porciones, lo voy a compartir para que ustedes también lo tengan y de esa manera, si te vas un día de fiesta, mira, el día siguiente te tomas el jugo, fuera inflamación, porque nada más esa papaya que me comí, mis dedos están normales. Ya no tengo la papadota que se me mira en el video, estoy más chupadito. Si miras, esto no se me mira en el video, en el video me miraba bien así, gordo. Anyways, esa es la nueva visión que me llegó y yo escucho mis visiones porque yo digo que son de Dios. Bye. This lady here says, doctor, you look swollen. You should stop drinking so much. So I was telling her that it was my oldest brother's birthday, 34, and my niece's fourth birthday. And so even family from Mexico came. And so I was going to party with them. I was going to celebrate and drink and eat and not watch my diet, really. So I was telling them alcohol, like any other drug as well, salt, processed sugars, and bad cholesterol. You know, the LDL, the one that causes heart attacks and plaques and stuff like that. Those four things is pro inflammatory. They make your body be in an inflammatory state for the moment that you're eating it and digesting it and stuff like that. And so, yes, in this video, I was swollen. My face was swollen. My double chin was out. My fingers were big and swollen. I felt them hot and just bad. And I ate the whole papaya that you see in this video. I ate that whole container. That was my breakfast. I already went to the restroom three times this morning. It's barely 11 o'clock. I went to the restroom three times. The last bowel movement, I had already smelled like papaya. So the papaya, it's a strong stool softener, a strong one. So it took away all the inflammation and a natural colon cleanse, really. And then a bunch of water, you know, after my coffee, a bunch of water, and then that way water helps too. Coffee is a diuretic. So it takes away all the swelling. So it was a good mix. So noticing that and me thinking about, you know, the medicine, the knowledge that I have, the way pills work, and really a lot of diseases are from an inflammatory state. Diabetes is an inflammatory state. Lupus, arthritis, you know, high blood pressure, cholesterol is an inflammatory state. Cholesterol pills are anti-inflammatories. I don't know if you knew that or not, but they are. They're anti-inflammatories. So they prevent heart attacks, they prevent strokes, and they control your cholesterol. So they're actually pretty good medicine, but why depend on the medicine when we can do it more naturally? So I've been thinking about the Valencia juice. I want to create a juice. It has eight different ingredients, all natural. No, you know, pills, no vitamin, nothing. It's all natural plants, fruits, and vegetables that are very potent in bringing down inflammation in your body. And so next time you have a party like mine, or you're drinking, and the next day you're swollen or something like that, drink the juice, boom, goodbye inflammation. Or if you just want to drink it on the daily, and it helps with, you know, your diseases, why not, right? I had a lady who works in Texas or Brazil, the steakhouse, and she ate meat all day. That's all she ate. And so I put her on the Valencia diet, which is an anti-inflammatory diet, really. And her joint pain went away. She was like, hey, I feel like my hip doesn't hurt like it used to after I started the diet. It's because the inflammation, the salts in the steaks, the sugar, the processed sugars, breads, you know, tortillas, stuff like that, candy, the alcohols that they use to, you know, to process the meats and everything like that. And then the bad cholesterols that come with it. All that is inflammation. So inflammation is like a switch that you turn on, you know, like the light switch. Something happens in your body, a car accident, trauma, you know, something happens. Maybe you ate bad or you just ate too much and some switch turned on and like a flame came, you know, a small flame. And when we add and we eat inflammation, you know, alcohols, salts, sugars, bad cholesterols, that flame grows and grows and grows until you either develop the disease or your disease that you already have becomes uncontrolled. And then you're like, oh, wow. I'm like, I'm sick. You make a healthier change, you know, a healthier lifestyle. And it gets better because that flame comes down and potentially could turn off. And so I've been thinking about that juice. I'm going to create it. It's going to be for free. Don't worry about it. People can either drink it or eat the things, whatever. But I have to perfect the drink, you know, the way it's going to taste and how much of wood and the portion size and stuff like that. But anyways, I will work on this. I'll see you guys later. Bye.